Gabriel Alegría en terreno, nos tiene una importante noticia a esta hora de la mañana. Gabriel. ¿Qué pasó? Exactamente, porque esta teleserie parece nunca acabar en el Ministerio de Desarrollo Social, edificio donde estamos ahora, en Catedral, casi al llegar a Manuel Rodríguez. Durante la noche, durante esta mañana, conocimos el comunicado oficial de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que comunicaba el término del contrato de la empresa de seguridad HM, la empresa que estaba a cargo de la seguridad de este edificio. En primer lugar, lo que terminó pasando, y ustedes no me van a creer, volvió a ingresar una persona sin registrarse por el ladito. Mira, justo Marcelo va a mostrar en este lado, por el ladito, donde están los conos ahora, entra una persona. A eso, las 18 horas de ayer, ingresó al edificio, se paseó por una hora por todos los rincones, hasta que fue detectado por personal del Ministerio, llamaron a carabineros y fue sacado del lugar, Francesco. Sí, sabes tú que la denuncia es tan simbólica desde el punto de vista que trabajadores, insisto, comunes y corrientes del Ministerio, pero que evidentemente están con un poquito de alarma a propósito de lo que ha pasado, se pillan con una persona, la consideran sospechosa, pero insisto, no un guardia, no una persona entrenada para detectar a nadie. ¿Y quién es este tipo? Funcionarios, no guardias. Claro, funcionarios. ¿Quién es este tipo? Y se dan cuenta que, como dice Gabriel, había entrado por ahí, por los conos, y había estado buen rato en los pasillos. Esto pudo haber pasado ya en algún minuto, pero después del episodio de la semana pasada. Claro, eso es. O sea, algo tenemos que aprender, pero de elecciones no hemos sacado nada, pues, Gabriel. ¿Qué pasó? Nada, pues, Priscila. Nada han sacado, porque los conos que tú ves ahora, ayer no estaban. Entonces, esta persona que ingresa a eso de las 18 horas, entra por ahí, y claro, ahora nos cierran la puerta para evitar que nosotros vayamos a ingresar, pero lo que muestran las cámaras de seguridad es que esta persona entra por las 18 horas, pasa por el lado de ese torniquete, donde están los conos ahora, se mete al ascensor y comienza su paseo que duró por casi una hora por las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social el día de ayer. Lo que decía Francesco, funcionarios de esta repartición pública lo notan y empiezan a preguntarse quién es esta persona. No tenía credencial de visita, no tenía nada visible que lo reconociera como tal. Y ahí es cuando se dan cuenta que era una persona que no se había identificado, y llaman a carabineros para poder hacer la denuncia rápidamente, a diferencia quizás de lo que pasó en la vez anterior, cuando se llevan, como sabemos, los 23 computadores desde el edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Y la caja afuera. Oye, bueno, ¿qué querés que te diga? O sea, como un capítulo del happening con hat, el chiflado, no sé. Oye, pero, a ver, de alguna manera la sospecha en los propios funcionarios se enciende. ¿Por qué se enciende la sospecha? Se sabe qué estaba haciendo este señor, estaba abriendo cajones, estaba entrando a oficinas que no tenía que entrar, estaba, no sé, recorriendo distintas oficinas. ¿Quién levanta la sospecha? Porque yo veo en un edificio donde trabajan cientos de personas o cien personas, veo de repente caminando un gallo normal, así que no me levanta ninguna sospecha. Y que tiene visitas, sí, autorizadas todos los días. Todos los días. Y no creo que tampoco todos los funcionarios estén todo el rato así. Oye, pasó una persona, y le viste, si tenía credencial, podría mirar. No creo, o sea... O sea, uno supone que después de lo que pasó la semana pasada, sí. El tema es que cuántas veces pasó y nadie se dio cuenta. Claro, pero... Porque los sujetos que entraron a robar la semana pasada, tenían información, y ponte tú que otra persona había entrado días o semanas anteriores para ver dónde estaba cada una de las cosas que finalmente se robaron. Oye, sí, es así de simple. Es tan burdo ese robo y con la falencia que hay ahí de seguridad, claramente pudo haber sido así de fácil. Así de fácil mapear el ministerio. Pero por otro lado, te preguntaba yo, Gabo, ¿qué levantó la sospecha de los funcionarios? Por eso te decía, estaba abriendo cajones, estaba mirando carpetas, estaba... O solo no tenía la tarjeta de visita. ¿Se sabe eso? Mira, han sido bien reacios para contarnos la versión respecto a los propios funcionarios. Yo he tratado de conversar fuera de micrófono con varios de ellos y muchos no quieren hablar, evidentemente, por las razones de seguridad que esto implica. Ahora, lo que sí sabemos es que para poder ingresar a este edificio, uno tiene que contar con una credencial que es de visita. Al igual, por ejemplo, lo que pasa en el canal de nosotros, donde pasan muchas empresas, muchas reparticiones públicas. Para llegar a estos lugares, uno se tiene que acreditar. Acreditar y tener una credencial que además es de color diferente del resto, de las personas que permanecen en estos sectores. Acá hemos visto funcionarios, incluso asesores directos del ministro Jackson, que andan con su credencial azul y que ingresan rápidamente al edificio. Pero en este caso, no tenía ningún tipo de credencial de ninguna parte. No la tenía visible, ni siquiera en su poder, nada. No se registró, llegó y pasó como Pedro por su casa PRI. Y ahí es donde, claro, se encienden las alertas. ¿Será que hay alguien que entra a este lugar y mapea para poder luego ver lo que pasó la última vez con los 23 computadores y la caja fuerte? Empiezan a encenderse dudas y alarmas nuevamente aquí en el ministerio. Es que a mí me parece de extrema gravedad. O sea, nadie estaba mirando. Porque, mira, una cosa es cómo ocurrió el hecho de este episodio insólito del robo en el Ministerio de Desarrollo Social. Y otra es que pueda pasar cualquier persona. Entonces, cuando nosotros decíamos, no, es que quizá alguien de adentro sabía porque exactamente sabían que en el piso 5 estaban los computadores y después... O sea, si entra cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie puede entrar a una repartición pública tan sensible como el Ministerio de Desarrollo Social. Voy a agregar algo más porque escuchaba al abogado, a la empresa que finalmente ya perdió el contrato y explicaba una cuestión que a mí me llamó poderosamente la atención. Y con esto no quiero meter al saco a todos los guardias de seguridad de todas las empresas de Chile, pero mire de lo que estamos hablando. Se le preguntó al abogado, oiga, pero ¿cómo es esto de esta llamada vía WhatsApp, pero vía videollamada en la que no se veía el ministro? Hace una pregunta bien al ambicaxi y la respuesta del abogado de la empresa fue que... Si es que lo que hemos podido averiguar es que este guardia en particular no manejaba el asunto de las redes sociales ni del teléfono. No era muy entendido en este tipo de tecnología, dice él. Entonces ahí tú también te preguntas, bueno, ¿y por qué acepta una videollamada para seguir el proceso de búsqueda de computadores, de retiro de caja fuerte? Además que todo eso estaba fuera del protocolo. Eso fue en una llamada permanente con el supuesto ministro que le iba hablando constantemente, pero la respuesta frente a por qué acepta es que no se manejaba tanto en redes sociales. ¿Del abogado a la empresa? No, pero esa no es una respuesta. Para que vea. Bueno, y ahora... Esa es la información que tenemos hasta este vídeo. La gran duda... ¿Es dónde está? Ya se encontraron los computadores que sabemos que además había resguardo, pero de lo que no había resguardo, porque por algo se guarda en una caja fuerte, es la caja fuerte. ¿Dónde está la caja fuerte? Esa es la gran pregunta. La pregunta... Hay varias preguntas. Vamos por dónde está la caja fuerte, pero hay otra pregunta. ¿Qué? ¿Era la caja fuerte el objetivo final y los computadores un cazabó? ¡Ajá! Buena pregunta también. Esa es una hipótesis que se ha planteado. Gran pregunta. Bueno, se encontró una caja fuerte en Macul. Finalmente se dijo no es la caja fuerte, estaba destruida y no tenía nada que ver. Pero lo cierto es que ha habido más información y el propio ministro, que ojo, a la misma hora que ocurrió esto que estamos revisando ahora, el ministro estaba enfrentando la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara y fue súper peliaguda. Izquierda y derecha peleados ahí, después les puedo contar detalles. Pero hay más información con respecto a lo que había en esta caja fuerte. Se nos había dicho que habían boletas de garantía. Hasta ahí sabíamos. Hasta ahí sabíamos. Boletas que sirven para respaldar el trabajo que se haga o no cuando se entrega plata, como, por ejemplo, a una fundación. Tema que está, por supuesto, entredicho. Boletas y cheques de garantías de convenio. ¿Y qué ha dicho tanto el ministro? ¿Tenemos gráfica para que revisemos? Porque tenía lo siguiente. La caja fuerte. Ah, aquí la tenemos, miren. Ahí está. Tenía boletas y cheques de garantía, permiso, de convenios. Esto es lo que yo les he explicado recién. Y lo que se nos ha dicho, y yo incluso escuché al ministro explicando una serie de cosas, dice que la mayoría en proceso de liberación o revisión por vencimiento o cumplimiento de contratos. Es decir, en etapa final, por decirlo sencillamente. Lo que supuestamente nos lo dicen para que entendamos que no es tan grave y que por lo demás se pueden recuperar la gran mayoría o todas a través del sistema financiero por el cual fueron emitidas. Pero no nos han dicho que está todo recuperado ni mucho menos. Después, otras dos boletas de garantía están sí vigentes y se está gestionando su reposición. Por otra parte, la caja fuerte tenía talonarios de cheques que estos se pueden emitir una orden de no pago, por lo tanto quedan por el número... Chao. Chao, no, no funcionan más. Rebotan, rebotan en la ventanilla. Exacto, debieran rebotar en la ventanilla. Y tarjetas bancarias, acá lo tengo en plural, yo entiendo que es una, una tarjeta bancaria de crédito bloqueada. Aló, banco de no sé cuánto, sí, me bloquea esta tarjeta, por favor. Por favor, ¿cuánto te demora ahí? Cinco minutos, menos, dos. Y lo otro curioso que tenía, supuestamente, eran unos pimpas, justamente para la clave de la misma tarjeta, imagino yo, pero vencido. Obsoleto. Claro. O sea, espérate. Es que aquí surge otra pregunta. Tengo otra pregunta. Porque resulta que nos dicen, hay boletas y cheques de garantía de convenios. Recordemos que los convenios son el gran dolor de cabeza que tiene hoy día el oficialismo, especialmente Revolución Democrática y también un par de ministros. Sí. Y algunos serem y qué sé. Ya, pero dicen que esto no es problema porque esto se bloquea. Estamos al final, sí. Chao. Chao. Aparte que no son, no es plata, digamos, desde el punto de vista, dos boletas de garantía vigente. Y nos dicen, no importa si de tal, oye, olvídate, si esa cuestión después uno llama al banco y le recupera el tiro. Eso es lo que dijeron. Talonario de chiques, bloqueado. Tarjeta bancaria, bloqueada. Pimpas, obsoleto. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué querían llevarse la caja fuerte? ¿O no? Raro. Entonces, porque si tú me dijeras que había 500, no sé, 100 millones de pesos guardados en... Claro. Había plata en efectiva. Plata en efectiva. Dólares, dólares, ¿no es cierto? Había dólares. Entonces, era un buen botín. Pero si tú me decís que hicieron toda esa paramaya de engañar guardias en un ministerio a metros de una comisaría, perdón, a cuadro de una comisaría, a metros del Palacio de la Moneda, pleno centro de Santiago, donde está infectado de cámaras, disfrazado de blanco, con un cuento del tío para llevarse esto... Mira, es tanto así, tanto así, que aquí es solo información. Porque resulta que hasta los computadores tenían más valor que las boletas de garantía que había en la caja fuerte, porque al menos lo reducen y le pueden recuperar algo de plata. Pero resulta que esto... ¿Cuál es el interés? Por eso digo, por eso. Fabián, supuestamente, ¿dónde estaba?